Y ahora sí, con ustedes el Miss Paul Dance. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De Francia. Lolo Gilson. La actual número dos del mundo. Brillantes. Gracias. 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 ¿Y quién nos volvió a elegir otra vez? Dijo, me encantó Argentina. Me encantó Argentina. Y vuelvo. Y estuvo hace poquito. Hace apenas dos meses. Y dijo, no, yo quiero volver. Soraya Ayub. Y la que es nuestra. Y estamos más que orgullosas de ella. María Luz Escalante. María Luz Escalante. Un jurado de lujo que después nos van a asombrar con sus performance. Este año también tenemos jurados controller que son los responsables de hacer cumplir el reglamento a rajatabla. ¿Sí? Ellas son pole dancers de hace muchos años. Son instructoras y conocen el reglamento más que los competidores. Seguramente. Madeleine Braidman y Natalia de la Torre. Por favor, un buen aplauso para ellas. Muchas gracias. Las invito a pasar y acomodarse en sus lugares. Un caballero que las ayude. Las calificaciones se realizarán de la siguiente manera. Por la presentación serán otorgados en total 50 puntos donde se evaluará presentación escénica, homogeneidad coreográfica, fitness físico, indumentaria y maquillaje. Por performance danza fitness serán otorgados en total 100 puntos donde se evaluará enlaces y transiciones, terminaciones y líneas, elongación y destreza, interpretación rítmica y trabajo de piso. Por trucos de pole se otorgarán en total 150 puntos donde se evaluará fortaleza y dificultad. Combinación secuencial, caídas, solo para profesional y Sudamérica. Giros, pole spinning, solo para profesional y Sudamérica. Y originalidad. La ganadora será aquella que obtenga el mayor puntaje acumulado. En el caso de empate, la candidata con mayor puntaje acreditado en la sección de trucos será la ganadora. En la categoría máster, las tres ganadoras argentinas, su puntaje va a ser computado junto con las de las sudamericanas. ¿Sí? ¿Estamos listas? ¿Sí? ¿Jurado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?